Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta píldora sobre la idea innovadora. La idea innovadora es el resultado de un cambio o un reto en lo cotidiano. Una combinación de materiales, productos, servicios u otros elementos existentes que dan lugar a algo distinto. Quienes se deciden a llevar a cabo ese cambio de forma práctica son las personas emprendedoras. El emprendimiento está íntimamente ligado a la innovación. Por ejemplo, ¿cómo crees que ha surgido la idea del POSIT? Pues de la adaptación del papel y el adhesivo, convirtiéndolo en autoadhesivo para poder marcar, anotar y pegar en el instante. Un producto sencillo y útil. Gran parte de las innovaciones en el mundo de los negocios se han inspirado en la misma pregunta. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el carro de la compra nació al preguntarse cómo se podría hacer para que la gente pudiera comprar más cosas? Entonces surgió la pregunta, ¿qué pasaría si hacemos una canasta más grande? Otros dijeron, sería muy pesada. Y entonces surgió una nueva pregunta, ¿qué pasaría si le ponemos ruedas? De ahí este invento final. Las ideas innovadoras son, en su mayoría, las más exitosas. Muchas gracias. Gracias.